Dios te bendiga. Quiero traerte una breve reflexión. Quiero leer en Filipense 3, 12 al 14, lo siguiente. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano mío, muchas veces hay personas que han recibido una palabra de que Dios lo va a usar, que en el porvenir Dios va a comenzar a usar a esta persona. Y esta persona se acomoda y se mete en un confort y se pone a esperar tranquilamente a que Dios comience a usarlo y no comience a trabajar por la palabra que a él le profetizaron. Pero también hay personas que ya Dios comenzó a darles revelaciones y están comenzando a tener sueños y Dios está comenzando a tratar con ellos. Y por medio a esas revelaciones que ellos están recibiendo, el corazón de ellos se les ha llenado de orgullo, comienzan a mirar a sus demás hermanos por debajo de los hombros. Porque por medio de las revelaciones, por medio de que Dios está tratando con ellos, por medio de que Dios lo está usando a ellos. Hermano, por más que Dios esté comenzando a usarte, por más que Dios te esté usando, toda la gloria le pertenece a Dios y no debes quedarte solamente en lo que Dios te está mostrando. Porque lo que Dios te está mostrando es simplemente una milésima de todas las cosas que él va a seguir mostrándote a ti. Debes seguir avanzando, avanzando hacia la meta. Como Pablo dijo, que él no pretendía ya haberlo alcanzado, sino que se extendía dejando todo atrás y siguiendo hacia la meta. No te quedes solamente en lo que tú estás haciendo ahora. Dios siempre está renovando y haciendo cosas nuevas. No te quedes las mismas aguas porque Dios te está usando, porque Dios te está mostrando. Sigue caminando, sigue avanzando, porque todavía hay muchas cosas que Dios te quiere mostrar. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo. Avanza, avanza y dale la mano a tu hermano también que viene subiendo para que Dios también lo pueda usar. Ayúdalo a él a fluir como otro te ayudó a ti a fluir. Así que sigue avanzando, sigue extendiéndote hacia la meta. Dios te bendiga, Dios te guarde.